Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un vídeo atípico pero de Xenoverse 2. Hoy vamos a hacer un vídeo que quiero que os guardéis porque os va a venir muy bien, porque voy a dar mi top y en redes sociales podréis contestarme con vuestra tier list, podéis entrar en la página de la tier list y hacer vuestra propia tier list y si os gusta este vídeo y le dais al botón de like podríamos hacer una tier list de mejores DLCs que sé que eso os vendría muy pero que muy bien en base a mi opinión y a explicar un poquito cuál es el mejor DLC. Aquí tenemos las transformaciones de Dragon Ball Xenoverse 2, no sé si están todas porque no las he repasado, creo que sí porque está actualizado al 17 de marzo de 2024 gracias a la persona que ha hecho esta Team Plate y vamos a repasar las mejores transformaciones para Dragon Ball Xenoverse 2 y así vosotros podéis guiaros. Os voy a explicar cómo va a funcionar esto, ¿vale? Tenemos un tier que abajo están las opciones que podemos seleccionar, ¿vale? Iremos repasando todas las transformaciones y tenemos una puntuación, siendo la S, la roja, la mejor puntuación y la D, la de abajo del todo, la verde, la peor puntuación. Tenemos para ratear, para hacer un rating, las transformaciones de Super Saiyan, Ultra Instinto, Modo Bestia, Kaioken, Kaioken por 3, Kaioken por 20, Potencial Desatado, el Gigante del Keanu, la transformación de la nube del humano, la transformación del Freezer, de la raza Freezer, purificación de la raza Buu, el Super Saiyan 2, el Super Saiyan 3, el futuro Super Saiyan, el Super Vegeta, Super Vegeta 2, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue y Super Saiyan Blue Evolution. Estas son las transformaciones que podemos conseguir en Dragon Ball Xenoverse 2. Con lo cual vamos a irnos ahora, así que sí, hacer la lista top rating para que vosotros podáis ver, en base a mi criterio, cuál es la mejor transformación. En primer lugar tenemos el Super Saiyan. El Super Saiyan se ha ido modificando desde el Xenoverse 1 hasta el Xenoverse 2. En Xenoverse 2, por primera vez, podríamos tener el Super Saiyan 3. Con lo cual el Super Saiyan, ¿vale? Es una técnica que ya se veía en el Dragon Ball Xenoverse 1 y le voy a dar, os va a parecer raro porque lo vamos a separar, ¿vale? En la posición número C. Es lo típico, lo base de un videojuego. Con esto, ¿vale? Voy a poner en también la C el Super Saiyan 2, pero como habilidad desbloqueada de esta misma habilidad que es el Super Saiyan, voy a darle un escalón más al Super Saiyan 3. Porque esa era la verdadera novedad en el Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a poner la C para el Super Saiyan para el Super Saiyan 2 y la B para el Super Saiyan 3. Además, queda estéticamente bastante bien. Este Super Saiyan, que tú seleccionabas la habilidad y según las barras de aquí te podías transformar en el 2 o en el 3, este Super Saiyan tenía mejoras en las ráfagas, perdón, en los Super Golpes, ¿vale? Está enfocado a los Super Golpes. Por consecuencia, teníamos el Super Vegetta, que estaba enfocado a las Super Ráfagas de aquí. El Super Vegetta no me ha gustado mucho, con lo cual le vamos a dar la posición de... Es lo mismo que el Super Saiyan, pero uno potencia los Super Golpes, otro potencia las Super Ráfagas aquí, como es el Super Vegetta, y en el Super Vegetta no teníamos el pelo largo del Super Saiyan 3. Con lo cual, pues le voy a dar la última posición. Luego teníamos el Kaioken. El Kaioken no estaba mal, pero es una transformación que consigues en misiones secundarias, y que a mí, personalmente, no me acaba mucho. Con lo cual, vamos a dar la posición C. Voy a ser muy crítico con esto, ¿eh? El Kaioken x3 y el x20, creo recordar, creo recordar que se hacían mediante habilidades, no me acuerdo. Con lo cual, vamos a darle a estas dos transformaciones la posición D, siendo esta la peor de todo el ranking. Y aquí tengo que añadir purificación, la transformación de los boosts. Aquí no han tenido nada de originalidad, y directamente han hecho al boost chiquitito como transformación. Lo único que cambia es el color. Con lo cual, por su poca originalidad, esa transformación para mí ocuparía el último lugar, ¿vale? Sin ningún lugar a duda. Luego tenemos la transformación en nube del terrícola. Yo a este le voy a poner en la posición C. Es una transformación que me recuerda a Goku, que no tiene mucho sentido, pero bueno, siendo terrícola, teniendo transformación y habilitando una transformación al personaje terrestre, no al Saiyan, no la veo mal del todo. Lo pongo en el mismo bloque que en el Super Saiyan, ¿vale? Luego tenemos el gigante, Namekusein. Esta me gustó. La voy a poner al lado del Super Saiyan 3. Me gustó, me pareció original, me recordó a Slug. Se te transforma en personaje y te hace super mega gigante. Sí que es verdad que es más lento, pero me gustó bastante. Me gustó bastante. Igual que la transformación de Freezer, para la raza Freezer. También personaliza al personaje, lo hace en modo Golden, con lo cual es bastante entretenido esto. Y está bastante bien. Sinceramente, está bastante bien. Luego tenemos el potencial desatado. El potencial desatado creo que se conseguía en el Instituto, haciendo unas misiones en fase C. Le voy a dar la posición C porque a mí me ha dejado sin más. O sea, es decir, no es algo que me haya provocado un gran entusiasmo, ¿no? En este, digásemos, en esta habilidad. Pero luego viene el Super Saiyan del futuro, que esta también, pues, la voy a poner en la D porque me ha parecido que hay demasiado Super Saiyan enfocado, un poquito más equilibrado, ¿no? Como el Super Vegetta del Super Saiyan 2. Pero veo que es todo lo mismo. Es todo lo mismo. No hay ningún cambio ni aspecto diferente, con lo cual la voy a dejar ahí, sinceramente. Tenemos el Ultra Instinto. El Ultra Instinto me sorprendió, pero me quedé un poquito... Con el Ultra Instinto me quedé un poquito apagado, con lo cual es una muy buena transformación. Me encanta, se te hace el pelo blanco y tal. No le puedo dar la S, pero le voy a dar la A. Como veis, estoy siendo bastante crítico con el tema transformaciones y no lo estoy haciendo al Tuntún. Creo que esto estoy haciéndolo concienzudamente y creo que mi ranking no está tan mal del todo, ¿no? Con lo cual el Ultra Instinto me dejó algo insípido. Pensaba que iba a ser más épico, con lo cual la posición A está súper bien. Tenemos el modo bestia. El modo bestia me encantó. Le voy a dar la posición S sin ningún lugar a dudas. Es una transformación muy potente. Te cambia el pelo y te lo pone a modo Gohan, con lo cual la animación de la transformación todo me parece espectacular y me parece que está muy trabajada. Con lo cual al bestia le añado la posición S sin ningún lugar a dudas. Al igual que hago con el Super Saiyan God. La transformación Super Saiyan God me parece... os parecerá raro, pero me ha parecido bastante épica y me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante en cuanto, pues como ya digo, ilusión, es el primer Super Saiyan Dios. Me gustó bastante la animación también. Es una habilidad bastante fuerte y se merece el puesto S sin ningún lugar a dudas. Luego tenemos el Super Saiyan Blood y el Super Saiyan Blue Evolution. Estas transformaciones las tenías que combinar con ciertas cosas si querías que te funcionasen bien. Con lo cual me dejó también algo sorprendido. Al principio estaba muy bien, pero le voy a dar la posición A. No creo que deban estar en el rango de la S ni en el del B. Con lo cual este ranking quedaría así. En primer lugar, para mí la mejor transformación es el Super Saiyan God y el modo bestia. En segundo lugar pasaríamos al Ultra Instinto, Super Saiyan Blue y Super Saiyan Blue Evolution. Luego pasaríamos al Super Saiyan 3, que es el Super Saiyan, al gigante Namekusein y al Golden Cooler. Luego pasaríamos a todo lo que había más o menos, porque la transformación del Terricola no estaba en el Xenoverse 1, pero pasamos a lo que es el Super Saiyan, Super Saiyan 2, Kaioken, la transformación del Terricola y el potencial desatado. Y luego pasaríamos a lo que es el Super Vegetta, Super Vegetta 2, Kaioken x3, Kaioken x20, purificación del Buu, que me pareció, vamos, lo que hicieron me pareció un atraco. Y el Super Saiyan del futuro, que al final parece como que casi te intentan rellenar las transformaciones para tener más. Este sería mi ranking. Está actualizado al 3 del 17 del 24. Para mí es ultra mega espectacular poder enseñaros esto y compartir esto con vosotros. Si queréis que haga un ranking de mejores DLC por orden para que sepáis cuál comprar o cuál no, podéis decírmelo en los comentarios y a través de este vídeo yo entenderé que queréis que haga otro tipo de vídeos relacionado con los rankings de Dragon Ball Xenoverse 2 que nos pueden venir muy bien. Esto lo vais a tener en redes sociales, podéis seguirme, podéis suscribiros a Twitter, con lo cual tendréis el link del ranking, podéis hacer vuestro ranking y podéis enviármelo por Twitter. Me gustaría saber, a través de Twitter, respondiendo al tuit que voy a poner de esta es mi tier list de mejores transformaciones de Dragon Ball Xenoverse 2, que respondieseis con vuestro ranking. Me da curiosidad saber cómo valoráis las transformaciones dentro del Dragon Ball Xenoverse 2, por supuesto. Así que chicos, ¿a qué esperáis? Id al link que os voy a dejar en la descripción y corriendo a hacer este pedazo de tier list donde vamos a descubrir cuáles son las mejores y las peores transformaciones para nosotros y vuestras transformaciones, cuáles son las mejores y las peores. Esto no significa que lo debáis seguir al paso al pie de la letra, pero para mí este, en mi gusto personal, es el ranking que yo he organizado. Lo tendréis en redes sociales. Gracias por estar aquí como siempre, canal secundario oficial, Instant Gaming para juegos muy baratos, viernes, sábado y domingo en el canal secundario oficial de juegos. Haremos directo, nos podéis seguir. Así que nada chicos, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao.